No podré olvidar de todo cuando pienso que estoy solo Y que ahora no te alejas más de mí Tal vez sabrá que está llorando por tu amor Mi corazón No podré olvidar de todo cuando pienso que estoy solo Y que ahora no te alejas más de mí Tal vez sabrá que está llorando por tu amor Mi corazón No podré olvidar de tus ojos tan llorosos en tu rostro Que te acabas muy en vano en sonreír Tal vez será que el corazón te traicionó Te traicionó Sin ti Nada me parece igual Sin ti Es dejar de existir Sin ti El cielo ya no tiene luz Sin ti Ya no quiero vivir Es dejar de existir Es dejar de existir No hay en vano en sonreír Tal vez será que el corazón te traicionó Te traicionó Te traicionó Sin ti Nada me parece igual Sin ti Sin ti Es dejar de existir Sin ti El cielo ya no tiene luz Sin ti Es dejar de existir Que ya no quiero vivir Y no No hay en vano en sonreír Sin ti Es dejar de existir 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 Sin ti Sin ti Sin ti